Sin fuego, desde el comienzo de la práctica del voleibol de playa destacó en los primeros torneos nacionales con figuras relevantes que en la actualidad se recuerdan con agrado. Desde que empezó el voleibol de playa, en el primer campeonato nacional, fue representado por Giovanni Chamber Hernández, que jugó con Manuel Torres de La Habana. Y el año siguiente, Rogelio Andrés Goytisolo y Ricardo Humán fue un medallista también. Y cuando se hizo el primer campeonato que participaban todos los atletas de Cuba, Juan Carlos Perdomo y Giovanni Chamber fueron los campeones. La falta de terrenos en la ciudad para la práctica de esta disciplina fue en su desarrollo. Sin embargo, por iniciativa de la dirección del líder en la provincia y con el apoyo de Mireia Luis, figura del voleibol nacional, existen buenas nuevas. En Rancho Luna lograr hacer cuatro terrenos para algún momento que lo permita la vida, tener un evento internacional acá, no sé. Y en Rancho Luna, detrás del hotel Rancho Luna y detrás del campamento que tenemos allá de Linde, pues estamos haciendo los estudios para hacer cuatro terrenos allí. En la Perla del Sur existe tradición y arraigo con los festivales náuticos por las características de su bahía de Bolsar. Que ahora se piense en grande con el boli de playa elevaría las opciones para la práctica de deporte y también para la recreación sana en esta ciudad marinera. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.